Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante lograron en las últimas horas la captura de dos hombres, quienes estarían implicados en el homicidio de un ciudadano producto de una riña en el sector del barrio El Progreso del municipio de La Jagua de Ibirico. El pasado 10 de enero, en horas de la mañana, se presentó en el barrio El Progreso de La Jagua de Ibirico el homicidio de Carlos Manuel Muñoz Polo, que fue atacado por dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta. Una vez la patrulla del cuadrante conoció el caso, desplegó de inmediato planes que permitieron la captura de los presuntos responsables de este hecho. Los detenidos fueron identificados como Blas Alberto Guerrero Parra, de 31 años de edad, y Andrés Fabián Parra Barbosa, de 27 años, a quienes se les dieron a conocer sus derechos como personas capturadas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno como presuntos responsables del delito de homicidio. En audiencia pública, un juez con función de control de garantía le legalizó el procedimiento de captura y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.